México vive una paradoja peculiar en el momento actual. Por un lado tenemos un bloque mayoritario en el Congreso, donde hay una práctica hegemonía por parte de Morena. Por lo menos en lo formal, como se mostró en las reformas de la semana pasado o del mes pasado, es evidente que Morena tiene la capacidad de aprobar legislación en bloque. Por otra parte tenemos un país muy fragmentado. Tenemos dos tipos de fragmentación. Por una parte tenemos partes integras del territorio que no están bajo control del gobierno federal ni de ningún gobierno constituido, sino de organizaciones criminales, de líderes políticos, de caudillos, de líderes militares. Es decir, tenemos una situación muy peculiar al nivel del piso. También tenemos una sociedad muy dividida. No hay que olvidar que aunque el Congreso sea mayoritariamente de Morena, entre 40 y 45%, dependiendo de qué voto quiere uno ver, votó por un partido distinto a Morena. Aunque no se ha reconocido esto en el Congreso, es evidente que hay una parte sustantiva de la sociedad mexicana que piensa diferente. Entonces, por una parte vemos un bloque que es capaz de imponer legislación. Por otro, vemos un país muy dividido y muy fragmentado. ¿Cuál de estas dos cosas va a ganar? La lucha dentro de Morena, entre la presidenta y el presidente anterior, es una lucha que tiene sus características fundamentales, las de la lucha entre el partido y el gobierno. En este momento no es una situación conflictiva, pero podría fácilmente convertirse en un futuro no distante. Por otra parte, tenemos un gobierno que quiere avanzar una serie de iniciativas y va a tener que contender con una sociedad que tiene otras ideas, o que tiene al menos ideas diferentes. ¿Cómo se resuelven estos conflictos? Va a depender en buena medida de la capacidad que tenga la presidenta para dirimir conflictos, para resolver entuertos, para atender a toda clase de componentes de la sociedad que no necesariamente son los que votaron por ello, o no necesariamente son partes institucionales, pueden ser incluso criminales. Ese es el gran reto, me parece, del país en las próximas semanas y meses. Parte de ello lo veremos en la lucha por el presupuesto que viene casi de inmediato, pero más importante es cómo se va a reactivar la economía, cómo se va a reactivar la inversión, cómo va el país a salir del hoyo en que se encuentra, a pesar de que haya cosas que sí funcionen.